Realizar 6 cortes para darle forma pareja al vegetal. Cortar láminas longitudinalmente y luego bastones de la medida deseada. Realizar 6 cortes para darle forma pareja al vegetal. Cortar láminas longitudinalmente y luego bastones de la medida deseada. Cortar láminas longitudinalmente y luego bastones de la medida deseada. Cortar láminas longitudinalmente y luego bastones de la medida deseada.